Aprovechando su encuentro hoy aquí, tanto hermano mayor de la Macarena como el alcalde de la ciudad... ...se han referido a la exhumación de los restos de Queipo de Llano de aquí, de la Basílica. Ambos están de acuerdo en que eso se hará, pero a su debido tiempo. Poco a poco. Tiene su tiempo. No hay ningún problema, tiene su tiempo. Sí, lleva algunas décadas. Y no sabemos si continuará décadas o días. No lo sabemos. Yo creo que debemos dejar al hermano mayor trabajar, que es lo más lógico. Y además, así lo está haciendo. Por tanto, dejemos eso en el ámbito de reserva de la hermandad. Me parece que así no nos equivocaremos. Y sabéis que soy siempre prudente, pero miro con faros largos.